Hola a todos y a todas, yo soy Nicole y hoy les traigo este video que es la entrada para los NYX Face Awards Chile es un orgullo que se haga esto en Chile así que estoy demasiado emocionada, no sabía muy bien hacer concursar pero finalmente me atreví así que aquí les traigo el video y espero que les guste como se pueden dar cuenta decidí hacer un ángel, me encantan las cosas que son blancas y las cosas que son sutiles y suaves así que por eso decidí hacer un ángel, así que comenzando con los ojos como siempre utilicé un color de ojeras como primer y sigue con cualquier poco translúcido para que sí tengamos una base totalmente limpia para comenzar nuestro maquillaje así que la primera sombra que tomé fue una cafecita muy tierra, sé que en la imagen no se percibe tanto pero en persona es como un color de transición normal, las luces están muy altas por eso que no se percibe tanto pero es un color tierra, base, típico para colocar transición en el ojo y ya después tomé una sombra que fuera como más en tonos rosa así que tomé primero una que fuera como más clara, como para ir dándole profundidad al ojo ya después tomé la sombra más oscura y la puse directamente en la cuenca del ojo con la sombra rosa oscurita lo que estoy haciendo es como darle profundidad a la cuenca del ojo y aquí quiero que esta área se vea como más hundida y más profunda en lo de lo que es naturalmente y ya con el mismo corrector que usamos anteriormente voy a estar como cortando un poco la cuenca del ojo pero no se preocupen, esto no se ve como el típico cut crease demasiado marcado sino es para darle una base al color clarito que vamos a dar después y como que se adhiera mucho más el color clarito que estoy colocando es un tono champaña con destellos rosa es muy muy bonito así que esto es lo que voy a estar colocando en la almendra del ojo y también voy a aprovechar de colocar más del tono rosa en la línea que separa estos dos colores para que se vea más profundo aún este color lo apliqué con un pincel que sea plano para que se empaque el color ahí y se vea bien pigmentado recuerden siempre difuminar toda la esquina para que esto se vea todo bien unido y difuminado y voy a estar repitiendo el mismo proceso en el otro ojo cortando primero la cuenca, después colocando el mismo corrector en toda la almendra del ojo el color rosita y ya después como dar retoques del color rosa ahí si se pueden dar cuenta es algo bien simple no requiere como la mayor complejidad así que voy a ir haciendo lo mismo empacando el color para que esto se vea igual que el otro ojo y por supuesto con un tono crinita voy a estar iluminando el arco de las cejas para que levante y la real si se vea mucho más bonita aún y recuerden que la clave de todo maquillaje es que esto esté demasiado difuminado y ahumado así que con una toallita humeda estoy limpiando la parte de abajo de mis ojos por si es que cae un poco de sombra y también estoy como haciendo una línea en la parte del lado de mis ojos para que esto me ayude después a delinear el ojo así que primero con un lápiz negro voy a estar delineando la parte de arriba de mis ojos como la línea del agua de la parte de arriba y ya con un delineador blanco metálico es muy lindo el color voy a estar haciendo una típica delineado en forma de gato esto si quiero que esté un poco más grueso de lo normal para que así cuando coloquemos el delineador negro encima el trabajo no se pierda y obviamente se vean dos líneas de color y de verdad que este toque fue muy muy lindo y recuerden que con la misma toallita que usamos anteriormente pueden limpiar la parte de abajo por si es que no le queda demasiado perfecto así que ahora con el delineador negro estoy haciendo lo mismo pero tratando de que esta línea sea un poco más finita para que así nuevamente no cubramos el trabajo que está arriba y ya ahí terminaríamos con el delineador en el último momento se me ocurrió colocarle un poquito de escarcha al ojo esta es escarcha cosmética así que puse un poquito de pegamento para pestañas postizas ya que no tenía algún otro pegamento para adherir esto y con un cotonito fui poniendo la escarcha encima de la almendra del ojo esto se quedaba mucho mejor si lo hubiese hecho antes del delineado pero si se pueden ver en la imagen funciona igual si que no hay problema y ya finalmente coloqué estas pestañas pero solamente en la parte externa del ojo un tip para que las pestañas se les peguen más rápido es dejar secar completamente el pegamento y así se les van a pegar muy fácil así que continuando con el rostro voy a estar hidratando es muy importante hidratar el rostro así que por eso siempre lo hago antes de cada maquillaje y ya voy a continuar con mi base regular de maquillaje para lograr un aspecto más prolijo por decirlo de alguna manera una base más pareja y también con un corrector unos tonos más claros que mi base voy a estar iluminando la parte de abajo de mis ojos en forma de triángulo y también lo voy a estar colocando en algunas otras partes de mi rostro para que se vea más iluminado también y tenga como más luz la parte del centro de mi cara y en mi opinión siento que un polvo translúcido deja como en la cara un aspecto más natural que un polvo en sí así que voy a estar aplicando un polvo translúcido en las mismas partes donde puse corrector de ojeras para así sellarlo y que no se mueva durante el día voy a darle un poco de dimensión también a mi rostro con un bronzer cafecito esta mano no está haciendo tan marcado y tan difuminado tampoco porque voy a volver a esto después de nuevo así que dale por esta parte y obviamente voy a estar colocando un robo rosita para que así combine con los ojos recuerden colocarlo en los cachetitos e ir difuminando hacia arriba para que así dé un aspecto más natural y por supuesto no se nos puede ayudar el iluminador la cámara no toma este iluminador tan hermoso como es es como un iluminador que tiene destellos morados de verdad que es hermoso es muy lindo y lo voy a estar colocando donde quiera que quiera iluminar y ahora sí finalmente para terminar los ojos voy a colocar el mismo iluminador en los narizales del ojo para que así abra un poco más la mirada y voy a estar tomando un lápiz delineador blanco y lo voy a estar colocando en mi línea de agua de las pestañas de abajo para que así nuevamente abra mucho más los ojos y con las sombras que utilizamos en la parte de arriba las dos rositas las voy a estar colocando abajo para que así dé un poquito más de dimensión en esta parte y ya finalmente voy a estar colocando máscara de pestañas y ahora sí volviendo al rostro lo que hice fue tomar el mismo rubor que me puse en los cachetitos y quería como un poco contornear con este el rostro así que con este fui también difuminando el color cafecito que habíamos puesto anteriormente así que lo estoy colocando por mi frente en los cachetes en todas las partes que realmente quiera contornear y con esta brocha tomé el mismo color y lo puse como más definido y los pómulos de mi rostro para que así se viera como más definida esa parte con el color rosado disculpen aquí por el cambio de ropa pero quería hacer esto en toda la parte de abajo de mi cuello pero no se veía nada así que por eso está el cambio de ropa pero fui haciendo lo mismo colocando el mismo rubor en toda la parte de afuera de mi cara y por supuesto no olviden colocarse gel de cejas en sus cejas porque a mi siempre se me olvida por eso que lo hago siempre en el final del video así que yo ahora voy a estar sellando mi rostro para que así esto nos dure todo el día y también nos ayude como a quitar un poco el aspecto polvo del rostro ahora continuando con el rostro sentía que como que le faltaba un poquito más de brillo así que con mi pegamento para pestañas lo fui colocando en un lado del rostro pon los puntitos alrededor de todo mi rostro y ahora si con un cotonito fui colocando esas cositas que son esos adornos para las uñas las fui colocando en cada puntito de lo que había hecho con el pegamento para pestañas de verdad igual no las puse en casi todas porque eran demasiadas los puntos que había hecho pero si fui colocando unos cada puntito que había colocado y como quería que se viera un poco más que se notara un poco más lo que me había hecho puse más pegamento para pestañas y le puse escarcha encima escarcha plateada y de verdad que ahora si que se ve y sentía que como que decía que oh le puse demasiada escarcha así que con una brocha después fui tocando encima para que así cayera el exceso de escarcha y solamente se viera donde yo haya puesto el pegamento para pestañas recuerden hacerlo así con una brocha que se haya doble fibra para que así no se adhiera tanto la escarcha a la brocha y ahora si para finalizar el maquillaje puse un labial rosita con un poco de gloss encima y ese era como el toque que yo quería colocarle ahora quería colocarme estas plumas que pueden ver aquí en alguna parte de mi rostro de mi cuerpo así que primero pensaba colocármelas como en el pecho pegármelas en el pecho y al final terminé colocándomelas en el pelo así que me solté la treza que tenía puesta para que así me quedaran las ondas en el pelo y aquí pueden ver las super plumitas así que al final con booby bins con pasadores decidí colocármelas en el pelo sé que se ve extraño pero era como para darle un toque así que no sé quería colocarme estas plumas en algún lugar había hecho unas alas y mi mamá me había comprado estas plumas y estas me habían sobrado así que por eso decidí colocármelas en algún lugar para así darle alguna función y de verdad igual me gustaba como se veía en el pelo les daba como ese toque así que ya que con esto finalizaríamos todo el maquillaje y así es como se ve todo completo con las alas puestas con el maquillaje y con las plumitas puestas en la cabeza y así es como se veía en el pelo y así es como se veía en el pelo Así que esta es mi propuesta para el concurso De verdad espero que les haya gustado Que se queden aquí y me apoyen En este tiempo, si es que de verdad Entro al concurso, sería maravilloso Así que eso Espero que el maquillaje les haya gustado A mi de verdad me encantó mucho, no estaba muy segura Pero ya después al final decía no, si está demasiado lindo Así que no olviden suscribirse Darle me gusta, recuerden que aquí voy a todos los viernes Así que nos vemos la próxima, bye